Las mujeres pertenecientes a la familia real deben siempre lucir perfectas de pieza a cabeza. Es por eso que deben escoger sus atuendos inteligentemente para saber cómo vestirse para diferentes ocasiones. Una tarea que solo queda en las manos de los más expertos. Uno de ellos nos abre hoy la puerta de su casa de modas. Catherine Walker & Co. ha vestido a dos de las mujeres de la realeza más admiradas de todos los tiempos, la princesa Diana y la duquesa de Cambridge. Fue la diseñadora favorita de Lady Di y no en vano, pues fue esta casa la que convirtió a Diana de Gales en un ícono mundial de la moda. Para vestir a la princesa hacíamos dos informes. Uno en el que plasmamos sus deseos, que por lo general eran respetar las tradiciones y costumbres del país que ella fuera a visitar. En más de una ocasión, mi esposo y yo visitamos esos países previamente para poder tener una mejor idea. El segundo informe tenía que ver más con su origen. Donde quiera que ella fuera, la gente quería ver a la princesa británica. Ella sería la próxima reina y era la embajadora del Reino Unido. Aunque llevara ropa de trabajo, ella era un ícono de la moda. Por 16 años, Diana llevó más de mil vestidos diseñados por Catherine y Saeed. Muchos de ellos hicieron historia. En este, por ejemplo, vemos a una mujer cuya imagen demuestra prestigio, dignidad, con su cabeza en alto y por encima de ello, llevando un vestido no muy diferente a lo que visten los hombres, aunque con colores vibrantes que hacen juego con el desierto de Arabia. Uno de los más populares fue el vestido Elvis, comisionado en 1989 para una visita oficial a Hong Kong y al cual le gustó tanto a la princesa que volvió a usarlo un tiempo después. Llama a tu operador de TV Paga y pide Hola TV.